¿Qué pasa, Lucilla? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos con Máquina Baja. ¡Saluda! Y también estamos con Lucía, que Lucía no se escuchará porque está en segunda voz. Esta que es el mando 2. Entonces se escuchará porque está lejos de... Y vamos a hacer algo de tonterías. En esto lo suscribiré en mi canal nuevo. Total de que esto es una nueva textura... ¡Pero para por el rubio! Una nueva textura que... Subieron nueva y se tuvo que actualizar el Minecraft, todos los que tengan P3. Pues le tuvieron que saltar la actualización. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Vamos a hacer una sección y boya! ¡Quiero que no digas guarrerías! Se ve bien. Está la textura, textura, te, 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 te. ¡Oh, sí es bonito! ¡Parece Cucursi! Pues mira, si son las... Creo que son las 7... Como son las 7, pues no sé cuánto durará el vídeo. Esto es una textura nueva. Es va de... Como... Se llama candy, la textura. Esto es una... Esa de ahí es una vaca. O sea, de aquí es un cerdo. ¡Mira a los aldeanos, qué chulis! ¡Ay! Bueno. Ahora voy a ir generando yo. Esto no sé lo que son. Vale. Estos son estos. Y ahora aquí... Vamos a generar nosotros aldeanos. ¡Aldeanos, aldeanos! Mira. Sí. Este es el chef que acaba de tener un hijo. Es un tío. Este es el cocinero. Este es el otro. Este es el otro. Esta es la tía. Que es la que intercambia... La librera. El libre... La... La librera. Y también está el colen de niepe. Que mira qué gracioso es. Bueno, el de hierro, mejor dicho. Eh... ¡Aquí tenemos! Al colen de hierro. Al colen de hierro. Lo tenemos. París se quema. Se quema París. Pérez se queme. Se queme, pere. Este es el golen. Que si nosotros... Le pegamos. Como no viene por nosotros, pues le meto fuego. Los golen, si de... No sé lo que sea... Si lo sabéis alguno, pues... No, a ver si quiere esta parte. Los goles son... No tienen daño por caída. Me pico la oreja. Como este muñeco de nieve que es triple. Tengo algo en la oreja. Dímelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un meteorito cómo? ¿Un meteorito cómo? Vamos a coger... Vamos a ver... A ver si podemos hacer el guider. Por favor, que nos deje hacer el guider. ¿Qué? Mira, por favor. Como me ha enfadado, lo voy a hacer con la cabeza del esqueletón. Por ahí, una ahí, una ahí, una ahí. Una ahí, y una ahí. Una ahí, y una ahí. Y una ahí, y una ahí. Vamos a hacer un parkour de cabezas de esqueletos. Lucía es su hermana drogada. Es su hermana que le gusta fumar María. No, hombre, no lo creo ahí. Ya no fuman. Lo bien con esto puede hacer escaleras. Ya no sé qué ir por aquí. Puede seguir un parkour. Me cago ya en todo. Me cago en pito mal. Podría seguir por acá, por acá, por acá. Así. Así. Es un parkour. Así. Hasta, 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 hasta. Así que así. Así como ten... Laberinto. Aunque a mí no se me dan miedo los laberintos. París. Como... So, como bloc. es ni por aquí a mí y y y y el parco y ahora te hace un parco de cabezas de esqueleto que simpa este puede ser de 3 como veis vendría por aquí ya ya este es todo aquí así tapado 100 maneras de matar al baby baby oh por dios para 100 maneras de matar al baby baby por favor para como veis os entreteneis aquí haciendo el parkour de la vida ya sé que me diré que estoy fumado pero no lo creáis que más de uno se lo ha creído ahora ahora pensé que se había movido esa cabeza bueno para tendréis que ponerla sin el techo es mi primera vez que hago un laberinto geox el zapato que respira que te ha hecho un iglú eso no es un iglú eso no es un iglú eso es un pollo iglú ¡Ven a los cuantos! ¡Ven a los cuantos! ¡Ven a los cuantos! ¡Ven a los cuantos! Tienes que ponerle antochitas de ractón Ahí 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 ¿Este nariz va a ser yo? Bueno... ¡Way-oh! ¡Way-oh! ¡Este es Way-oh! ¡Way-oh! 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 Mira, me voy a tomar una poción de invisibilidad, invisibilidad, invisibilidad... ¿Veis que tengo cabeza, no? ¿Lo veis? Mira, tío... ¿Ves que tengo cabeza, no? Mira... ¿Ves que tengo cabeza? Mírame... Aquí, encima de la auxiliana... Mira... No... ¡Way-oh! 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 ¿Dónde está, tío? ¡Way-oh! 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 ¿Dónde estás? Mira, 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 mira ¿A que no sabe quién soy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé qué más parís. Me regalaron una bruna 99. No me gusta que te hace una caca de la baba. ¿Cómo he hecho? Bueno, chicos, vamos a ir terminando el video por aquí. Y un saludito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.